Los Philadelphia Eagles con récord 5 y 1 en casa para Sunday Night Football. Enfrentan otro equipo de récord 5 y 1, los Miami Dolphins que han jugado tan bien que este partido tiene sabor a posible previa de Super Bowl. Los Miami Dolphins se comportaron como Axl Rose la semana pasada. Tardaron mucho en aparecer contra Panthers, pero allá arriba del escenario volvieron a ser de las suyas. De diferencia de Axl Rose, Tariq Hill sí quiere que le tomes fotos. Es más, él se las toma por ti. La tarea defensiva de Philadelphia es simple, pero no sencilla. La ofensiva de los Dolphins tiene cuatro pilares claves. Los dos más obvios, Dwight Tariq. Hill ya tiene cuatro juegos con más de 155 yardas. Tuvo 163 la semana pasada. Los Dolphins ganaron tres de estos juegos con comodidad. Tariq Hill lidera en yardas por aire. Yardas aires por juego, touchdowns por aire y yardas por recepción. Es el jugador más difícil de defender. La única forma de hacerlo, uno contra uno, es si Philadelphia firma a Flash esta semana. Luego Bailoa lo sabe y lo aprovecha. Eagles se enfrenta al coreback líder de la NFL en pases de touchdown. Yardas aires por juego, yardas por intento de pase y yardas por recepción. Tuvo tres touchdowns y coreback rating arriba de 125 la semana pasada. A veces parece que ni se esfuerza. Es paciente. Sabe que Cheetah eventualmente estará desmarcado. Además hay otros jugadores de Dolphins capaces de generar separación. Jalen Waddle la anotó la semana pasada. Lleva touchdown en semanas consecutivas. La verdadera clave para frenar este trío es presionar a Tua, lo cual no es fácil. ¿Saben en qué más es número uno, Tago Bailoa? En presiones a coreback, ya que nadie se deshace el balón más rápido que él. Miami ha recibido la segunda menor cantidad de capturas, solo seis. Tua sufrió cuatro en un juego, su única derrota ante los Buffalo Bills. La línea defensiva es fundamental si quieren frenar a Miami. Por suerte para ellos, tienen a los frontales necesarios para hacerlo. Los número dos en golpes a corebacks este año. Cuartos en número de capturas y presionan en casi 40% de los pases. La séptima tasa más alta de la NFL. Eagles viene de lograr cinco capturas contra Nueva York. Hassan Reddick está enrachado. Dos y medio capturas en semana seis. Juegos consecutivos con dos o más capturas. Una captura en tres juegos seguidos. Wilson en trouble y toma un gran saco. Hassan Reddick, su segundo saco del día. Joss Webb tiene tres y medio capturas este año, al igual que el tackle defensivo Jalen Carter. No jugó la semana pasada. Será un gran refuerzo. El cornerback Gary Slade tampoco jugó la semana pasada. No han podido detener a receptores este año. Permiten rating de 90.8 a la posición. Se dieron 90 yardas a Garrett Wilson la semana pasada. Pero todo esto es apenas mitad del reto para los defensivos de Filadelfia. El juego terrestre de los Dolphins no es tan aclamado como su juego aéreo. ¿Acaso no les gusta que corran para más de 100 yardas al final de cada partido? Raheem Moster tuvo 115 yardas, dos touchdowns y 6.8 yardas por acarreo la semana pasada. Moster, diving. Touchdown. Las jugadas por tierra de Mike McDaniel hacen casi imposible defenderlos. Eagles necesita que su defensa detenga a Moster, tal como han hecho contra la mayoría de corredores este año. Limitándolos a 3.1 yardas por acarreo, la segunda cifra más baja de la NFL. Mantuvieron a Breeze Hall a 3.3 yardas por acarreo. La defensiva de Eagles no fue la que tuvo problemas contra Nueva York. Fue su ofensiva, específicamente Yellen Hurts, quien necesita despertar si pretende mantener este juego competitivo. La defensiva de Miami probablemente no será tan estática como la de Nueva York. Tres intercepciones la semana pasada, sin Suss Gardner o DJ Reed. Hurts tiene un coreback rating debajo de 90 en tres de sus últimos cuatro partidos. Ha enfrentado bastante presión en esos duelos. Sufrió dos capturas contra Nueva York, que no es mucho, pero enfrentó presión en más del 40% de sus pases. Eso sí, le ha afectado. El tackle derecho de Eagles, Lane Johnson, también salió herido de ese juego. Su suplente tuvo problemas. Enorme reto ante Dolphins, ya que otro aspecto ignorado del roster es su pass rush. Solo dos equipos tienen más capturas que Dolphins. Nadie tiene más golpes a mariscales de campo. Andrew Van Ginkle y Zach Saylor. Cuatro capturas cada uno. Christian Wilkins, tres y medio. Man o lock by Bradley Chubb, más de dos cada uno. Jalen Phillips también regresó la semana pasada de lesión. Tienen los frontales para molestar a Hurts. Sin embargo, sus problemas aparecen cuando no llega esa presión. Permiten coreback rating de casi 100 y casi 70% de pases completados. Permitieron 115 yardas y touchdown a Aaron Phelan en su victoria de semana 6. También permiten rating de casi 106 a receptores este año. Por si fuera poco, el cornerback Stephen Howard se retiró con lesión de Ingle. Le será aún más difícil defender a A.J. Brown. Sigue sumando juegos de 100 o más yardas. Tuvo 131 contra Giants. Lleva 125 más en cuatro juegos consecutivos. Levanta Smith, 44 yardas la semana pasada. 11 targets para cinco recepciones. Ha estado callado las últimas dos semanas. El ala cerrada Dallas Goddard, 42 yardas en semana 6. El corredor de Andre Swift, 40 yardas y touchdown for a Aaron. Por tierra, Swift desapareció la semana pasada. 10 acarreos para 18 yardas. No ha superado las 4.1 yardas por acarreo en tres juegos consecutivos. Cumple más por aire que por Swift. Jalen Hurts sí ha sido efectivo con sus piernas. 47 yardas más touchdown la semana pasada. Hurts, danza de nuevo. Escapa, encuentra el botón, encuentra espacio para correr. Y Hurts, fuera de la pared en una diagonal. Estamos ante el mejor juego de la semana. Sin importar cómo lució Filadelfia ante los Jets. Hay muchas estrellas en ambos lados del balón. ¿Quién ganará? ¿Dolphins o Eagles? Da like al video y deja tu predicción en los comentarios. Recuerda que en los Estados Unidos puedes ver los partidos en vivo. NFL Red Zone, NFL Network y más por NFL Plus. También puedes ver los partidos en Latinoamérica por The Zone. Soy Rudy Jacinto del Precio del Éxito. Y estas son tus previas NFL. Te dejo con los picks de nuestros expertos.